Y saludamos a nuestro próximo entrevistado, el doctor Adrián Ramírez. Él es médico, militante por los derechos humanos, integrante de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos y miembro de la Coordinadora Americana por los Derechos de los Pueblos. Hola Adrián, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Aquí junto a José Yulman, te saludamos y bienvenido una vez más a Radio Rebelde y a Libres Les Queremos. ¿Qué tal? Bien, estoy contento de estar por aquí en este espacio que confluyen las libertades de todos los que pensábamos que no teníamos libertades y aquí las ejercemos plenamente en este espacio que abre su soberanía del pueblo, su soberanía popular para darnos voz y para hermanarnos como pueblos porque las luchas de cada pueblo nos hacen cada vez más unidos y más relacionados en torno a nuestro enemigo común que en este caso pues es el imperio. Gracias por abrir el espacio para conversar sobre la situación que priva a nuestro país y en el mundo. Gracias. Así es Adrián, y bueno, la pregunta un poco tiene que ver con una noticia que para ti va a ser local, la asunción de la presidencia luego de ganar las elecciones de Claudia Sheinbaum. Nos interesaba para vos como un militante político y por los derechos humanos mexicanos ¿qué análisis se hace? ¿Qué situación se abre? Sabemos que no es fácil, pero bueno, ¿qué balance permite el gobierno de Andrés Manuel López Obrador? ¿Y qué expectativas, qué situaciones específicas se abren con la llegada de una mujer a la presidencia de México? Bueno, primero es importante remarcar que han pasado más de 500 años para hacer posible que una mujer llegue a uno de los espacios de poder solo uno de todo el poder que tiene un Estado y ese poder, ese único poder es muy significativo, muy importante porque el poder ejecutivo y la mayoría calificada que hoy tiene el poder legislativo del grupo que encabeza Claudia Sheinbaum, este grupo de Morena y la lucha que se está dando hacia el interior del poder judicial para enfrentar al poder económico, al poder transnacional, para enfrentar al poder mediático, que tiene tantos testáculos y tantas maneras de mantenerse, es un elemento significativo que se aprovecha las contradicciones de la caída del imperio en el que el neoliberalismo al fracasar como modelo permite que en nuestro país se dé un respiro a ese saqueo y exporiación de nuestros pueblos y abre un elemento fundamental que es el que creo que debemos de ponderar el centro del movimiento de regeneración nacional de cabeza morena y la alianza sigamos haciendo historia y cuando coloca por el bien de México primero los pobres no entra al modelo pobrista de los estilos de la vieja época del asistencialismo sino por el bien de México primero los pobres como soberanos como garantes de un proceso que viene generándose en lucha y que si bien es cierto tiene todavía muchas contradicciones también es cierto es que es lo mejor que nos puede haber pasado en este nuevo periodo después de 40 años de esa larga noche oscura del neoliberalismo y el punto fundamental es poder decir que se puede avanzar crecer desarrollar y dar beneficios al pueblo dando la cara puesta dando la espalda a las recetas del Fondo Monetario Internacional del Banco Mundial de los organismos de comercio y de las empresas transnacionales eso no es cualquier cosa es un elemento fundamental porque el endeudamiento la contratar contratar deuda la contención de salarios la afectación de los de los beneficios para los pueblos diciendo que lo que hay que hacer es fomentar el apoyo a las empresas para que inviertan para que generen empleos y que para la generación de empleos hay que sacrificar los salarios y las prestaciones de los trabajadores en el modelo sin embargo hoy el gobierno de México está demostrando que se puede hacer mucho más simplemente orientando la política para que el recurso se distribuya primero desde la base fundamental porque el dinero que se le brinda al pueblo no es dinero especulativo el pueblo no tiene para guardarse dinero y ahorrarlo y jugarlo en la bolsa y hacer tal cosa no él recibe su dinero y apenas el salario alcanza para cubrir las necesidades fundamentales pero precisamente por eso el capital se rehace y circula la mercancía y el dinero para que las economías se vayan fortaleciendo en un modelo que todavía está lejos de ser el socialismo pero que tiene dentro de la formación económica y social grandes empujes relacionados con un modelo socialista de planificación de la vida donde se pondera al Estado las instituciones públicas como los fundamentales para poder fortalecer a los pueblos en materia de servicios y entonces los derechos económicos sociales y culturales se van convirtiendo en derechos y van dejando de ser mercancías de los derechos civiles y políticos se va convirtiendo en realidades y no el falso derecho del sufragio del voto como si eso fuera la democracia poder votar no garantiza democracia y entonces estamos en este modelo de democracia participativa donde las bases del pueblo han salido a defender un proceso que difícilmente se puede revertir a pesar de los fuertes esfuerzos de la oligarquía nacional e internacional de tratar de empoderar a la ultraderecha a la reacción y a este ente sionista que en el mundo trata de avasallar a los pueblos y trata de imponer una agenda que no es la nuestra creo que el hecho de que el discurso de Claudia Sheinbaum al momento de tomar el poder dijera nosotros queremos relaciones de solidaridad entre los pueblos pero no nos nos coordinamos mas no nos supeditamos a ningún país y eso suena sencillo pero es muy importante suena a socialismo aunque no se mencione pero esta autodeterminación es importante y gracias también a todo el apoyo y la solidaridad de los pueblos del mundo esta realidad se va concretando en México y desde aquí se propicia también a que otros pueblos puedan luchar por su soberanía contra las medidas coercitivas unilaterales contra el militarismo y contra la imposición de modelos económicos que afectan al pueblo José ¿qué tal Adrián? ¿cómo estás? Muy bien la victoria electoral de México produce un gran impacto en América Latina porque nos quieren convencer de que hay solo dos posibilidades claudicar como el caso de Boris que en Chile o perder el desastre de desaparecer la primera pregunta que me interesa examinar es ¿qué logros concretos ha tenido el pueblo mexicano bajo el gobierno de AMLO? Cuestiones que cualquiera pueda percibir ¿en qué se percibe que el gobierno de AMLO fue distinto a los ciclos anteriores? No, primero hay una congruencia en el propio equipo de trabajo que buscó hacer un gobierno de territorio más que de escritorio o sea comprometerse con las obras comprometerse con los programas comprometerse con los proyectos fue algo muy importante y lo que hizo en principio fue lograr que casi 10 millones de personas salieron de la pobreza en casi 6 años a pesar de la pandemia a pesar de las recesiones a pesar de todo han salido de ese hondo y profundo la cima de desigualdad es un número importante de personas segundo ha logrado que se puedan hacer una gran cantidad de acciones que benefician directamente a las poblaciones porque está tratando de que llegue la ayuda directa a las personas a los grupos eso es muy bueno pero a la vez tiene su riesgo porque que lo que hacía el clientelismo electoral en los gobiernos neoliberales a los grupos a los dirigentes de los de los grupos y las organizaciones les daban fondos económicos para que los distribuyeran o los programas sociales había instituciones que se encargaban de destinar el recurso hacia el hacia los sectores que iban a beneficiar y en realidad el dinero se quedaba en propaganda en gastos de administración y en coimas que iban dejando a lo largo de la cadena de transmisión de recursos entonces que fue lo que pasó pues que ahora los programas van directo desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público con el beneficiario directo sacó el dinero y se utilizó ya la expresión digital desde el intercambio de recursos y eso ha ahorrado y disminuido cosas el otro tema que es muy palpable es reducir la capacidad de fuego del ejército de las fuerzas armadas no haya órdenes de masacrar al pueblo ni de reprimir al pueblo de México ese es un elemento importante que utiliza la reacción de la ultraderecha para hablar de que México se ha militarizado que tenemos una situación muy grave de violencia de muertos y demás pero aquí el poder letal de las fuerzas armadas ha disminuido sensiblemente ¿por qué? porque ya no hay la orden de masacrar al pueblo y eso es utilizado por la reacción y la ultraderecha no por estar en contra de un militarismo sino por el negocio que pierden porque la capacidad de fuego de las armas del ejército hoy se están empleando para obras civiles crear construir aeropuertos construir carreteras infraestructura y demás entonces el gran negocio que les quedaba a estas empresas que malgastaban los recursos que se quedaban con dinero público y que nunca terminaban las obras hoy están aparentemente perdiendo parte del negocio un sector de la oligarquía pero lo que llama la atención es que a pesar de que hay este control ya en el que ya no hay condonación de impuestos para los ricos ya no hay beneficios fiscales para los ricos ya no hay evasión fiscal todavía digamos mayoritariamente porque todavía hay algunos que se niegan a pagar y ahorita le traemos otro punto pero en general ya están pagando sus impuestos a pesar de eso las ganancias de las empresas ha sido también un récord es decir han sido beneficiados también los empresarios y los mismos empresarios que se vinculaban a la corrupción a la vallato o de brech y demás hoy están aceptando hacer negocio bajo las nuevas reglas de cumplir con la obra de terminarla a tiempo de utilizar los materiales de hacer esto de manera más importante y sobre todo que las obras no solo sirvan para los desarrollos de la oligarquía sino también beneficien al pueblo por ejemplo este corredor de la ruta maya que había sido ideado como un tren de lujo para el gran turismo hoy es una ruta de 1500 kilómetros en el que van a poder transportarse mercancías las personas que viven localmente y también el turismo por donde va pasando la obra fueron dejando obras de apoyo para la población es decir si hay este elemento de congruencia que ha permitido un avance el cambio radical del modelo escolar también en el que nuevamente se vuelve a una visión solidaria del modelo educativo donde se vuelve a revisar la situación de la privatización de la salud y que hoy está buscándose nuevamente a recuperar el control de la salud y buscar la gratuidad de la protección de la salud es otro elemento importante el de la educación también es decir crear nuevas escuelas y sobre todo crear escuelas donde los alumnos vayan becados que sean gratuitas hasta la alta especialidad es un elemento muy muy importante porque el modelo liberal lo que buscaba era la privatización de la educación el cambio del modelo político ideológico de la orientación de los planes curriculares en las carreras para hacerlos a modo al modelo empresarial y eso también explica lo que fue lamentablemente esa noche oscura del 26 27 de septiembre de 2014 con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa y las graves repercusiones que eso tuvo pero aquí José menciona de la reforma del poder judicial y es precisamente decimos que el poder judicial donde se enquista la reacción de la oligarquía y es ese poder judicial que permitió mediante la creación de una serie de instituciones constitucionales que van más allá de la democracia estos institutos autónomos que supuestamente el neoliberalismo creó para vigilar que se cumpliera con la cosa pública de buena manera y en realidad lo que se pretendió con esos institutos era dejarle al Estado su papel de participación en la vida económica en la vida cultural en la vida política para crear estos institutos para que las empresas fueran beneficiadas y todos esos organismos se pagaban para sí grandes recursos por encima en lo que incluso establece la constitución para beneficiar a esas empresas los grupos de competencia económica de la regulación de la energía de la transparencia por ejemplo la primera acción que creó el Instituto para la Transparencia fue reservar como clasificación de Estado hasta por 12 años información que era la que necesitábamos saber es decir cómo tener opacidad para negar y cómo hacer creer de que ese Instituto para la Transparencia nos permitía cuando en realidad el derecho al saber la cosa pública está basado en un precepto constitucional que es el derecho de petición que ahora bajo esas normas te cobran por cada información que vas pidiendo y te tratan entre dos a tres meses para darte pero ese para Estado que se creó se ha venido desmontando y es otro de los elementos de avance de esta cuarta transformación que llega a su segundo piso y que ahora con la elección de jueces y magistrados que ya quedó a nivel constitucional el Poder Judicial pretende no entrar al proceso de votación por parte del pueblo porque hay un total rechazo no puede ser que ocho ministros de la Corte de once esté diciendo que va a revisar los cambios constitucionales para la reforma del Poder Judicial cuando fue la mayoría del Congreso la Cámara de Diputados la Cámara de Senadores con mayoría calificada que votaron por aprobar esos cambios constitucionales y después de todos los estados de la República porque es una República Federal 24 estados de la República sus congresos votaron para que se modificara y se aceptaran estos cambios constitucionales no puede ser que ocho personas se pongan por encima del soberano y pretendan ahora querer descalificar sin embargo la reforma viene contanos un poco más sobre cómo sería el proceso de elección de los jueces que realmente empieza a aparecer como una bandera de cambio profundo uno de los puntos de ruptura en Bolivia entre diversos sectores populares y el gobierno es que el gobierno de Lucho se niega a avanzar en un precepto constitucional que es justamente el de elegir a los jueces y el discurso de la derecha es que la gente no tiene capacidad para elegir jueces etcétera ¿cómo sería en México este proceso de participación del pueblo en la selección de los jueces? primero hay que decir que el asunto del derecho es una cosa y a ellos no les podemos cuestionar saben mucho de derecho son doctores en derecho son especialistas en derecho pero saben muy poco de justicia ese es el centro y si vas a tener una suprema corte de justicia entonces ¿cómo tienes expertos en derecho y no expertos en justicia? las escuelas son escuelas de derecho no escuelas de justicia es decir tiene que venir un cambio de la conciencia una esta revolución de las conciencias que debe entrar también a las escuelas y a las universidades a estudiar justicia y no derecho pero el asunto es todos estos que se dicen ministros y que están que hablan ellos del imperio de la ley por eso nosotros les hemos dicho que ahora son hasta emperadores ¿no? porque se sienten ahí en su imperio de la ley y desde ahí mandan todo ese imperio de la ley esto que hicieron ellos que son super especialistas ¿de qué nos sirve? ¿de qué sirve que sepan tanto si lo que saben lo aplican para beneficiar de la oligarquía para afectar a los intereses del pueblo? para ellos mismos compren mal ese precepto que dice el buen juez por su casa empieza y si ellos dijeron no el buen juez por su casa empieza hicieron su casa le tienen servidumbre tienen todo tienen parques jardines vehículos beneficios exención de impuestos tienen hasta que si salen y le lavan la ropa nosotros tenemos que pagarlo ese no es el precepto del buen juez por su casa empieza sino es la modestia es el decir yo no puedo ganar más que el presidente porque eso dice la constitución y sin embargo el salario del presidente es de ciento veintitantos mil pesos aproximadamente ciento cuarenta mil y ellos ganan más de cuatrocientos mil pesos mensuales aparte de todas las las prebendas que tienen pero no solamente eso sino que simplemente Salinas Pliego Ricardo Salinas Pliego el quien quien tiene la transnacional Electra la transnacional de Banco Azteca que en varios países centroamericanos está ese tipo que se ha hecho rico de la de la pobreza de la gente debe sesenta y cuatro mil millones de pesos en materia de impuestos que es lo que ha retrasado su grupo de abogados y jueces y magistrados muchos de ellos que están en organizaciones o en grupos de estos llamados team tanks donde ellos son sus amigotes es decir ellos mismos tienen conflicto de interés y la oligarquía tiene sus vasos comunicantes y políticamente están actuando entonces esa gran reforma viene y no es posible que hoy estén en paro judicial ya llevan más de un mes y no han recibido el apoyo de ningún sector mayoritariamente del pueblo al contrario han recibido el rechazo del pueblo y se sostienen gracias a la oligarquía que es quien decide lo que ellos deben de hacer y quien los tenía en esos puestos y que afortunadamente eso va va a cambiar es inexorable José Adrián te queremos agradecer muchísimo esta nueva participación en el programa seguramente muy pronto te estaremos hablando también porque me parece que lamentablemente el tiempo no nos da pero lo que va a hablar también es el tema del vínculo con el vecino del norte que este año también tiene elecciones presidenciales te dejamos por ahí picando para una próxima conversación agradecerte muchísimo nuevamente la claridad de tus palabras y tu compromiso sabemos que sos un militante del espacio del programa además de la coordinadora así que un abrazo enorme de mi parte supongo que también de José que te querrá saludar y hasta la próxima y un poquito de envidia muchas gracias nada más permítame decir una cosa muy importante que tenemos que pronunciarnos en contra del golpe de estado en Colombia de pronunciarnos porque los golpes de estado deban ser tipificados como delitos contra la humanidad y seguirnos pronunciando por la paz contra el genocidio en Palestina en el Líbano en Siria y en Yemen que hoy el intencionista y el complejo militar industrial anglo estadounidense tiene en una situación de verdadera tragedia mundial muchas gracias un fuerte abrazo y a seguir luchando nadie suelta la mano de nadie libres les queremos pasó Adrián Ramírez por Libres les queremos que nos Gracias por ver el video